Fue una reunión en la cual escuchamos lo que nos tenía que... por lo cual nos convocó la Procuradora. Ella nos escuchó a nosotros también lo que queríamos expresar, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Fundamentalmente volvió a reivindicar el compromiso de hacer todo lo que sea desde la Procuración necesario para que lo que no se logró en estos 21 años pueda finalmente llegar a buen término, que es saber la verdad, encontrar los culpables y que sean llevados a juicio. Nosotros trajimos una serie de cuestionamientos o de propuestas, entre las cuales por supuesto que está implícito que los fiscales o el fiscal aparentemente va a ser un grupo de fiscales, eso lo dejó a entender muy claramente, no se dieron nombres, no se barajaron nombres, nosotros ni tenemos autoridad, ni siquiera conocimiento para saber quiénes son las personas, no los conocemos. El compromiso es mantener la fiscalía. El funcionamiento de la fiscalía es revisar desde el punto cero y volver a poner en tela, no, sino en presencia, lo que aprendimos desde el primer momento, que la verdad están las primeras fojas. Empezar de cero y a revisar todo y quizás alguna cosa que no se haya hecho, que surja de esa revisión, en lo que respeta a la causa madre, que se investigue, que se analice y que se profundice si no se hizo. La segunda es la garantía de que se va a seguir investigando la cuestión de irregularidades, el tema de irregularidades y con respecto a irregularidades, el compromiso de que el juicio no sea de aquí a 6 meses, sino que sea lo antes posible. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina